¡Mosman! A ver, nos estás diciendo que nos acusemos mutamente. Eso es. Si la policía tiene testigos de que luego entró al baño con la botella, entonces se acabó. Pero si también hay testigos que dicen que entré yo, que entró Samuel, que fue Valerio... Esos testimonios no valdrán de nada. Exacto. La cuestión ahora es... ¿Quién acusa a quién? Fue el Sam. Lo vi meterse con una botella rota en el baño. Ya no he sido. Pero si supiera quién lo ha hecho, nunca se lo diría. Eso significa que si lo sabes... Eso significa que no se lo diría. Aunque puede que... viera a Valerio entrar justo detrás de Polo al baño. ¿Estás seguro? Segurísimo. Cayetana estaba muerta de celos por mi relación con Polo. En cuanto vi que lo estaba siguiendo hasta el baño, sabía lo que iba a pasar. ¿A qué hora fue eso? A las doce y media. Una menos cuarto. Sí, lo sé porque a esa hora me toca la partida de la alergia. Iba a ir al baño, pero entonces vi a Polo. Y pensé, mira, mejor no. Porque la verdad es que no me quería encontrar con él. Y fue entonces cuando vi a alguien entrar en el baño justo detrás de él. Como con un objeto de cristal en la mano. ¿A quién viste? Mira, yo es que me siento fatal porque encima con todo lo que está pasando... Cayetana, ¿a quién viste? A Ander. Guzmán. Se agachó por el cuello de la botella, lo cogió y se metió en el baño. ¿Le viste? Con tus propios ojos. A Guzmán. A Omar. Vi a nadie, no sé nada más, me puedo ir yo. A Carla. A Redón. Yo la verdad es que no he visto nada de nada. ¿Eh? ¿Has hecho lo correcto? No. 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 No.